Estaban los grandes pensadores de la UCB, humanistas, diría yo, que son don Julio Facio, don Carlos Mujer Alfaro y en la parte de música don Carlos Enrique Vargas y pensaron en abrir ese espacio que luego algunas otras autoridades universitarias nos han llamado co-curricular, complementario de alguna manera para personas que pueden hacer una actividad, una actividad coral y hacerla a un gran nivel porque si nos fijamos en la mayor parte de los coros, en casi cualquier parte del mundo están constituidos por aficionados, no son constituidos por músicos profesionales sino que están constituidos por aficionados, entonces les pareció que este modelo, esta posibilidad del coro era ideal para ofrecer un nuevo campo donde los estudiantes pudieran realizarse de alguna manera independientemente de su carrera y bueno son miles de estudiantes los que han pasado por el coro, cada uno de los directores hemos tratado de hacerlo mejor en este sentido de buscar siempre los repertorios de las acciones que se ponen, de que hayan obras de mucho peso, de que haya obras más sencillas, de que haya repertorio latinoamericano, costarricense y a través de esto el estudiante pues va adquiriendo esa formación, no solo musical sino yo creo que lo más bonito y todo resultado es lo que va produciendo ahí el aprendizaje, es cuando vamos a las presentaciones y se enfrentan a los diferentes públicos, la acogida que tiene la Rusia Coral y creo que eso fue uno de los grandes motivos, de los grandes yo diría metas de la creación del coro y se cumple hasta la fecha muy bien. Creo que la experiencia de cualquiera de los estudiantes que lleva algún tiempo en el coro universitario se vive en varios ejes, en varios niveles, primero es muy agradable como el coro es una ventana o una forma de contacto con la táctica artística, es decir en este caso el canto coral, que no necesariamente se nos exige ser profesionales para poder tener contacto con esa práctica y que además es un gran aprendizaje para cada uno de los que comprobar el coro, pero además para nosotros los estudiantes es muy significativo el coro, invertimos muchísimas horas de nuestro tiempo a la semana durante todo el año, ensayos, presentaciones, otras actividades que organizamos y pues terminamos siendo como familia. Algunas veces se puede equiparar inclusive la cantidad de esfuerzo invertido en el coro y en representar a la universidad a través del coro con el esfuerzo académico o con las clases que uno tiene que enfrentar. Amamos el coro, amamos la música y por eso si va creando una cineca muy agradable. Gracias. 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 Gracias.